Hola, ¿qué tal amigos de Crearte? ¿Cómo están? Nosotros aquí ya casi listos, estamos en el Festival de Armadillo de los Infantes. Es un festival cultural y artístico que se realiza año con año aquí en San Luis Potosí. Y estamos previos a la inauguración de una exposición de pintura, una serie realizada en el año 2009-2010 titulada Policromía de la Dualidad. Y bien, es una serie realista cuyo tema principal es la dualidad. Me gusta mucho la cuestión de la psicología y mezclarla con el arte. Entonces para estas pinturas tomé fotografías de personas que conozco y hice un estudio como de esa dualidad. A veces dualidades tan sencillas como triste-contento o enojado y tranquilo. ¿Bueno o malo? Maestros que se meten demasiado en su profesión y en lugar de ser una persona son un personaje o ser un adulto y comportarse como niño. Amigos, espero que les guste y los invito a dar un recorrido. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!